Con la presencia de alrededor de 80 jóvenes representantes de diversos territorios y espacios juveniles del Distrito Metropolitano de Quito, en la Casa del Sistema de Protección del Consejo de Protección de Derechos con PIN en Transición, se desarrolló el primer encuentro distrital de jóvenes. Aquí se articuló la diversidad de las expresiones juveniles y se generaron las estrategias adecuadas para la ejecución de las políticas públicas de protección de derechos. Esta actividad fue impulsada por el Consejo de Protección de Derechos con PIN en Transición, en coordinación con la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría de Coordinación Territorial y Participación, la Unidad Patronato Municipal San José, además con el apoyo de SERPAG, Servicio de Paz y Justicia y EQUALI. Ser incluidos en el sistema educativo es nuestro derecho, por eso comprometemos al Estado a crear espacios de capacitación y reconocimiento de capacidades para evitar la exerción estudiantil y universitaria. Ser actores de transformación social y que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta para la toma de decisiones es nuestro derecho, por ello proponemos que se generen estrategias de vinculación a los jóvenes en el arte, en la política, en la economía, en las ciencias, para generar una organización social en todos los espacios. Que el Estado garantice nuestra salud integral es nuestro derecho, por lo tanto nosotros como jóvenes y adolescentes del Distrito Metropolitano de Quito proponemos que el Estado, por medio de programas, garantice una información que sea con respecto a la educación sexual y reproductiva. La incorporación a un trabajo formal en condiciones dignas y de respeto es nuestro derecho, para eso proponemos que exista flexibilidad en los horarios para que nosotros podamos estudiar y trabajar y a la vez que en las empresas cumplan leyes y ordenanzas que rige el Distrito Metropolitano de Quito. Principalmente este encuentro lo que me forma y la expectativa que me da es la cohesión social la cual nosotros vamos a tener para unirnos entre varias organizaciones y poder incidir de manera directa en políticas públicas. Creo que todos estos procesos son fundamentales por todas las falencias que hemos encontrado dentro de todos los mecanismos de participación en el ejercicio de nuestros derechos y la vulneración a grupos de atención prioritaria. Entonces principalmente aquí van a surgir temas súper propositivos en materia de derechos, en materia de avance social y como jóvenes desde la innovación y desde nuestras capacidades creo que vamos a hacer un trabajo súper chévere en conjunto con Compina y esto da pautas generales para procesos futuros. Entonces esta semillita que estamos sembrando hoy creo que va a ser en realidad un cambio súper fuerte dentro de materia de política pública en el Distrito Metropolitano de Quito y cómo vemos a las organizaciones sociales de la juventud en nuestra ciudad.